La tenista Serena Williams se ha atrevido a posar desnuda y embarazada. La gran estrella del tenis femenino aparece en la portada de la revista Vanity Fair, sin ningún tipo de ropa y con una parte de su cuerpo que acapara la atención de todos, su barriga. La pequeña de las Williams se encuentra en su séptimo mes de embarazo, pero no tuvo ningún reparo en posar para el prestigioso objetivo de la fotógrafa Annie Leibovitz. Curiosamente, el posado de Serena Williams recuerda a aquel que hizo Demi Moore en la misma revista en agosto de 1991. Serena también sale acompañada de Alexis Ohanian, un adinerado multimillonario con el que lleva saliendo desde hace dos años y con el que ha cumplido uno de sus sueños. Aunque haya que esperar hasta el próximo mes de agosto para ver en los kioscos estadounidenses las imágenes del interior de la revista, tanto la propia publicación como la propia Serena ya han lanzado un adelanto. Se puede hacer realidad, parece que sí Karim, parece que el Piojo Herrera ya están, hablas con el América para regresar al nido.